Hey, hola que tal amigos sean todos bienvenidos a otro video tutorial del canal en el cual estaremos realizando otra pequeña práctica para la materia de Hacker Ethico 2 Bien, cabe destacar que esta práctica trata sobre el funcionamiento y una pequeña demostración de lo que es NG RAD Mi nombre es Jimmy Medina con matrícula 2017-5402 Me gustaría empezar diciendo que NG RAD es una herramienta basada en Windows que básicamente nos permite tener el acceso remoto de una máquina a otra Mayormente esta herramienta es utilizada como creación, te permite crear un pequeño troyano que una vez sea ejecutado como un proceso en la máquina víctima Esta generará una pequeña shell en lo que sería la interfaz de NG RAD en la máquina host que sería donde estaríamos recibiendo los datos de la máquina cliente O la máquina víctima por así decirlo También es importante mencionar que a partir con las actualizaciones que ha tenido hoy en día Bueno, las últimas actualizaciones porque NG RAD no es muy utilizado últimamente El Firewall de Windows, el Defender, detecta automáticamente el comportamiento de esta herramienta Y pues lo detecta como un troyano por tal razón de que en el siguiente video que estaremos realizando ahora Hemos desactivado el Firewall por motivos de instrucciones Bien, estaré trabajando con dos máquinas virtuales La primera será una de Windows 10 y otra de Windows 7 La de Windows 7 será la que se conectará a Windows 10 Vamos a minimizar esto, disculpen Bien, simplemente tendrían que descargar lo que sería Ok, creo que he movido lo de NG RAD para acá Aquí está Vamos a mover esto FG Dump, estaré realizando un pequeño video más adelante de lo que es NG Dump Bien Ok No tengo la información de NG Dump De todas formas creo que tengo Aquí Este sería el archivo que se descargaría Ese archivo es donde tienen la información O perdonen, disculpen Estamos con NG RAD Vamos a pasar esto por acá Vamos a decir Replace Este sería el archivo que se van a descomprimir NG RAD versión 8.0 Pueden descargar esta versión de lo que sería el GitHub de su creador Pueden encontrarlo fácilmente en Google Así que vamos a iniciar en NG RAD Sería lo primordial Lo primero que nos pide NG RAD es el puerto a través del cual nos estaremos conectando La máquina víctima se estará conectando a nosotros TCP tiene 65.535 puertos Así que pueden utilizar cualquiera Siempre y cuando traten de utilizar un puerto que no sea muy común Como los 80, si quieren pueden utilizar el 80 Pero no, personalmente no lo recomiendo En mi caso estaré utilizando el puerto 9001 Y le estaré diciendo que me cree un payload por acá Aquí tenemos que poner nuestra dirección IP Si no me recuerdo esta era mi dirección IP Vamos a ver Y si, la 192.25.132 Y si vemos por acá Es justo la que tenemos acá El puerto donde la máquina se estará conectando El nombre del exe Que sería el nombre del proceso Vamos a decirle Google Chrome Google Chrome Vamos a decirle que queremos que nuestro payload tenga un icono para así confundir a la víctima Y vamos a buscar un icono que haya descargado por acá Creo que también lo había pasado por acá A ver Users Administrator Desktop Este icono El icono de Google Chrome Y pues simplemente tendríamos que darle a Build Le decimos que donde queremos que lo guarde Vamos a guardarlo en este caso En lo que sería Esta carpeta de acá Del desktop Users Vamos a guardarlo aquí mismo Ok, bien Vamos a guardarlo en el escritorio Ya los hemos guardado Simplemente tendríamos que correr este archivo Vamos a copiarlo Vamos a ver si nos permite copiar esta vez Y no nos permite copiar Podemos hacer de todas formas algo Que sería compartir el escritorio Lo que estaría haciendo ahora Sería básicamente Una acción que ustedes podrían realizar A través de ingeniería social Alguna Robert Docky O cualquier otro método Para pasar el payload De una máquina a otra En mi caso Por motivos de tiempo Estaré realizando esta Estaré realizándola de esta forma Ok, everyone Simplemente compartiré el escritorio Con lo que sería la máquina de Windows 7 Vamos a ver Si nos vamos acá Tendría que aparecerme Ok, vamos a darle acá Y cerramos Esto no es tanto Basado en eso Así que Ok, aquí El escritorio 2 Y es aquí el payload que hemos creado Oh, aparentemente salió con el nombre de Explorer De todas formas Vamos a Google Chrome Ok Vamos a actualizarla Y ya se actualiza automáticamente acá La vamos a copiar en nuestro escritorio Y vamos a ejecutar este archivo Vamos a ver algo Ok, perfecto Vamos a ejecutar este archivo Y ya debimos haber obtenido una shell O por así decirlo Aquí Ya vemos que obtenemos una máquina que se ha conectado 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 Y ya tenemos la .140 Si verificamos aquí CMD IP.config Tenemos una IP Ok Aquí CMD IP.config La .140 Es la máquina Windows 7 Y exitosamente La máquina Windows 7 Se ha conectado A la A la Windows 10 Por el puerto 9001 ¿Qué podemos hacer con NG RAT? Con NG RAT Podemos visualizar la cámara remota De la computadora víctima Podemos instalar un keylogger Podemos trabajar con Reiniciar el servidor Que sería la máquina Realizar un ataque DOS Tipo UDP Y demás Abrir algún folder Administrar los archivos Y demás Incluso podemos hasta ver Lo que está haciendo la máquina víctima Si verificamos por acá El proceso está corriendo Que será el Google Chrome X32 Y vemos como se actualiza Exactamente lo que hizo Lo que hizo La víctima Bien Me gustaría también decirle que La facilidad que tiene En NG RAT Es que Crea persistencia Es decir Que aun cuando la máquina Windows 7 Sea apagada Cuando se vuelva a iniciar Él va a iniciar el proceso De Google Chrome Iniciando nuestra Nuestro River Shell Por así decirlo Automáticamente Sin nosotros tener Sin el usuario Sin el usuario Que fue la víctima Tener que volver A Hacer click En el proceso Bien Con todo esto dicho Me despido Muchísimas gracias Por ver este video Si te quedaste viendo El video hasta el final Si te gustó Comparte con tus amigos Dale click A la manita arriba Y puedes suscribirte al canal Muchas gracias Y hasta luego Hasta el próximo video Y hasta luego